Nos hemos reunido con el secretario Raylova de la municipalidad y la idea es hacer el censo industrial de la ciudad de Río Cuarto, del Gran Río Cuarto y específicamente trabajaríamos con la Facultad de Ciencia Económica y bueno, ya se han definido algunos lineamientos para hacerlo y calculo que en abril estaríamos comenzando, es un trabajo de cinco meses en el cual la intención es no solamente datos estadísticos sino que datos cualitativos sobre la actividad industrial de Río Cuarto y Zona que nos permitirían por algún lado tener insumos para las definiciones de acciones políticas para llevar adelante, no solamente a la municipalidad y al poder político del Gran Río Cuarto sino a la propia universidad, al interior de la universidad La idea es que sea tripartito, que sea la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad que esté la Secretaría de Extensión y la Facultad de Ciencia Económica como un triángulo en el cual cada uno hará sus aportes particulares Nos decía que estarían comenzando en abril y hasta cuándo estarían realizando este trabajo La idea es que el trabajo se tendría por cinco meses O sea que pensamos que en octubre por ahí ya tendríamos los primeros trabajos concluidos para presentárselo a la municipalidad Si bien estaríamos trabajando en conjunto, como te decía recién entonces vamos a poder ir coordinando acciones Pero la actividad concreta, la de relevamiento y todo eso estaría a cargo de la Facultad de Ciencia Económica ¿Y paralelamente a la realización de este censo ya están pensando en otras actividades del centro? Sí, sí, hay muchas actividades Por ejemplo, hoy por la tarde nos reunimos para ver un proyecto que viene del Estado Nacional que es 111.000 Ese proyecto prevé que haya 100.000 programadores 10.000 ingenieros y 1.000 emprendedores Bueno, y ahí estaríamos participando también desde el Centro de Cultura Emprendedor y con la Mesa TIC para en conjunto con el Cluster Tecnológico con la Cámara de Industria Metalúrgico y con la Universidad poder desarrollar ese programa y llevarlo adelante en conjunto No, no, no No, no No, no